y qué tal gente hoy estamos en un nuevo vídeo una vez más de bookie ya tenía rato que no subía vídeos pero es que no he podido por ciertas cosas ok bueno en este caso estamos en uno de nos wear el cual yo hice y pues a la descripción hace falta un vídeo dado que he visto pues que nadie lo ha hecho y que muy poca gente lo ha descargado pues decidí hacer uno yo ok bueno si en qué consiste este como pueden ver aquí está simplemente es para que la gente no no diga que sería sus cosas por el estilo las características que tiene que son que las palabras se configuran los mensajes igual los mensajes tiene permisos puedes impedir cuantas palabras como quieras tiene un sistema de kick que es opcional también tiene un sistema de van y tiene otro sistema de kick en letreros sí este también sirve para que no puedan como dicen es wearer en los letreros tiene la función de que los mensajes están coloreados tiene comandos para recargar la config y añadir palabras a la configuración el sistema de detección de carteles letreros de de carteles y letreros y también tiene una de expulsión que el mono se hace una pequeña expulsión debajo de los comandos nsr o nsr load para recargar la configuración ns no es bueno todos estos para ver información acerca del plugin ns o nsr para añadir palabras obviamente es esto más la palabra y acá están los permisos este es para que el jugador pueda decir las palabras que quiera sin meterse con algo de esto que sin meterse con el plugin y este que sirve pues para poder usar estos comandos hay un archivo de configuración un tutorial aquí está el enlace vamos a ver qué tal y bueno pues aquí está todo pero igual eso lo vamos a ver enseguida en un vídeo así es como está la configuración ok en la instalación descargaremos web colocarlo ok cosas por hacer un vídeo tutorial esto le puse por si ustedes que pueda ponerle algo más este plugin pues me lo hacen saber en los comentarios ok entonces nos vamos como siempre a archivos recientes nos descargamos la última en la última están estos para esos comandos ok y funciona tanto en la 1.7 1.64 1.5.2 yo ya lo he probado y si funciona ok una vez hecho eso descargado el plugin lo metemos en la carpeta de nuestro servidor y lo iniciamos que va a tardar un poco también quiero decirles que si quieren donar aunque sea un poco para este joven desarrollador simplemente basta con darle a este botón ok donde dice donate y poner aquí la cantidad que ustedes desean ok me conformaría hasta con un dólar ok entonces nos vamos a ir por acá vamos que el servidor ya se ha iniciado donde está aquí está no es ver no es wordpress activado ok entonces nos vamos aquí y como ven se ha creado una carpeta nos metemos en la carpeta y abre un archivo de configuración donde estará todo esto yo me voy a descargar bueno aquí en imágenes también hay una imagen de más más o menos como es ok pero ya con el vídeo pues todo va a ser mejor entonces nos vamos a ir a o ya me voy a ir a patch archivo de configuración y voy a copiar esto para pasarlo por esto simplemente los mensajes están en español ok ok esto no está ese mensaje no está cualquiera enseguida lo voy a editar entonces como siempre uno de los de los comandos es nsr es nsr para recargar la conflict como pueden ver que dice conflict o la ok si me equivocado bueno no voy a hacer eso voy a hacerlo desde aquí ok ok entonces vamos al servidor y como pueden ver tengo p esta es la lista de palabras estas son las palabras que no se pueden decir ok entonces si yo digo una de esas palabras salí como esta pues no pasa nada pero en cambio si me quito el op y vuelvo a decir esa palabra pues el plugin me dice que yo no puedo utilizar ese tipo de lenguaje de hecho aquí por aquí debe estar aquí si lo cambiamos no puedes decir eso ojo pueden poner colores ok los códigos de colores pero siempre y cuando pongan esas comillas ok entonces guardamos damos nsr para recargar y ahora volvemos a ponerla dice tu no puedes decir eso también podemos cambiar el color al que lo recargamos ponemos una en guardamos acá y aquí volvemos a recargar y si tu no puedes decir eso ok si estos son los prefijos que son los que aparecen hasta el inicio este es el prefijo normal este es el prefijo que aparece cuando eres quiqueado y este cuando mueres ok que también puedes matar cuando es baneado este es has sido baneado por y sale esto la razón que tu no puedes utilizar este tipo de lenguaje y dice tu puedes apelar en y aquí ponen una página esta es mi página aquí están todos los mensajes el mensaje kick kick es cuando te quiquean te aparece este mensaje cuando te matan te aparece este cuando explotas aparece este cuando dices una palabra como ven aquí dice este cuando la configuración es recargada dice esto cuando el jugador no tiene un permiso por ejemplo que yo quiero recargar que la configuración nsr si un permiso utilices this superquit ok el nuevo mensaje que es algo curioso importante es chistoso y especial este es un mensaje aquí no pueden utilizar códigos de colores ok o bueno si pueden pero no es recomendado el mensaje y el mensaje tu no puedes utilizar este tipo de lenguaje en un letrero ok vamos a empezar con estas esas son las volumes ok si ya de por si simplemente basta con que pongas el plugin y pongas todas las palabras que quieres para que la gente no puede decir cosas pero si quieres hacer pues tu servidor un poco más interesante o el plugin que trole un poco más pues puedes editar esto ok vamos a o voy a usar todas empezando una por una aquí le pongo true que es lo único que se puede poner true o false y este es el mensaje ok este es el mensaje de esto lo voy a poner hola youtube ok lo voy a guardar web pasta no recargo y si digo una palabra me manda el mensaje de que yo no puedo decir eso ok y cambia mi mensaje por el que esta aquí ok y si pongo esto hay no le de acuerdo lo recargo y vuelvo a poner una palabra como ven se cambia el mensaje por esto que esta aca la siguiente voy a poner esta en false y la siguiente en true esto simplemente es una explosión pero puede dañar el entorno ok muevo el por aquí para que ven que como ven es pronto dice boom y dice tu no puedes decir esto y si lo hago varias veces puedo salir volando y cuando caiga morir les voy a enseñar les voy a enseñar algo o no ok es lo que hace es todo lo que hace esto false y square kick pues esto simplemente me va a kicker del servidor le voy a dar y como pueden ver dice conexión perdida me manda el prefijo que es este de kick porque fix ok y me manda el mensaje de kick que es este ok igual puedo volver a entrar ok la siguiente que es esta y y me voy a ir por acá porque esto me va a matar ok entonces digo la palabra y como ven dice tu no puedes decir eso eh aquí que me mato aquí ouch that you like hurt que que en pocas palabras eso debió de haber dolido o de dolerte ok vamos por acá false esta me va a banear que es la de weirdban true ok le doy y digo la palabra en esta que se va a decir la que dice op y como ven me manda todo esto dice no es weird que es este si tu no puedes usar este tipo de lenguaje tu puedes apelar en y poner la página ok y si intento volver dice que estoy vendiendo esto es lo que quiero cambiar ok tal vez en próximas en próximas versiones del ping cambia este mensaje ok pero ahora me voy a desvanear acá y voy a volver a entrar ok ya estoy ok pongo esto un false y está listo ahora otra cosa que tiene es que no se puede poner en la otra vez otra otra va y 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 no sé por qué no puedo romper ahí está no sé qué pasa no puedo poner el letrero ahí está entonces si pongo P pues me dice que yo no puedo usar este tipo de lenguaje en un letrero y el letrero se queda vacío ok pero en cambio si aquí le pongo entro bueno me manda este mensaje ok le pongo entro y pongo una palabra de las que están ahí dice que yo no puedo usar ningún tipo, bueno se tiene que recargar la configuración para ver qué es eso en cualquier línea que pongas el mensaje funciona ok dice que yo no puedo utilizar este tipo de lenguaje en un letrero y me va a ir que diga me quique igualmente creo que está el letrero y bueno me voy a dar un P ya por último para añadir palabras a la lista simplemente es N S A y la lista por ejemplo hola dice y sale un mensaje que se ha añadido la palabra satisfactoriamente o igual N S A que es lo mismo y ponemos YouTube YouTube y dice que se ha añadido satisfactoriamente y dice que se ha añadido satisfactoriamente ahora si vamos acá y le damos que si nos ha aparecido estas dos palabras ahora si me quito el OP y estoy aquí y digo YouTube pues me dice que yo no puedo decir eso y pues bueno esto ha sido todo espero y me puedan decir qué más le puedo añadir al preview espero que lo compartan que les sirva en sus servidores recuerden que sirve para la 1.7 1.6 y 1.5 ok y pues si gustan donar sería me encantaría la verdad o me fascinaría que donaran aunque fuera un poco un poco un poquito y bueno esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima bye adiós